Música de una marimba, maderas que cantan con voz de mujer Música de una marimba, maderas que cantan con voz de mujer Cabrón, aviéntanos un sombrero Hey chicos, hoy vamos a asistir a la Gela Guesta 2017 Bueno, hoy será una cápsula y les explicaré cómo entrar de manera gratuita a este magno evento Primero lo que vamos a hacer es subir las escaleras hasta llegar al auditorio de la Guesta Está repleto de gente, llenísimo, hace mucho calor Pero bueno, antes que nada debemos estar preparados Yo traje un bote de agua, una sombrilla enorme Una sombrilla enorme Un banquito Y traigo comida en mi mochila Bueno, en realidad no dejan entrar con esas cosas como la sombrilla o el banquito o el bote de agua o comida Pero un amigo nos va a hacer el favor de llevárselo para guardárnoslos y dárnoslos al final de la función Ahora vamos a subir y pues vengo con mis amigos, ella es Nico Enfócala Y ella es Mau Hoy es su último día en Oaxaca y estamos devastadas A disfrutar A disfrutar, pues espero que les guste este video Y aprendan un poco de cómo entrar gratis en la Gela Guesta Y bueno, pues aquí empieza la aventura Ya estamos guardando unos tristiliches para subir ¿Ahora estás grabando, verdad? Sí, estoy grabando Hay empanadas, hay de todo Hay un montón de puestos en los que pueden comprar recuerditos Ya desde ropa hasta comida Y ahí va a souvenirs Y ahí pues baños Y ya la sombrilla de puesto de elote que nunca falta Y pues vamos Y ya la sombrilla de puesto de la Gela Guesta Llegamos Llegamos chavas Ven, no es tan complicado subir tantas escaleras Ahora vamos a ir por el túnel Y vamos a escoger si entrar por el lado derecho o el lado izquierdo Derecho Derecho Corre Hay castelleras de sol Se gama Pobre, está sudado como nada en la puta vida Y yo también Pues hay equipo de paramédicos Siempre por cualquier situación Hombres Hombres que nos protegen Hay una unidad de búsqueda de personas No localizadas Por cualquier problema igual Gracias Ok, hasta luego Estamos caminando para poder entrar ¿Qué parte? Ay, no manches Hace mucho calor O bueno, hasta dónde está llegando la fila Para entrar ahorita Ajá Ahí donde está el anuncio de coca Por ahí van los Ah, ok Ah, ok Muchas gracias Hasta luego Gracias Bueno, ya nos dijo el señor que la fila es enorme ¿Crees que alcanzamos un lugar? Yo creo que sí, manito Bueno chicos, les cuento Este año van a estar dando boletos Así contabilizados Para que la gente pueda entrar Y tengan un mejor control Sobre la gente que llega Al auditorio Gratuitamente Entonces las personas Entonces las personas que Ay, no mames Entonces las personas que no alcanzaron Entrar a la fusión de las 10 Pues se quedaron a hacer fila Para la fusión de las 5 Y seguirán esperando Esperando Para tener boletos Y poder entrar Y ya tenemos una amiga aquí Que es Nadia Hola, saluda a la cámara Hola, hola Besos a la cámara Bueno, pues ya estamos en la fila Esperando a poder subir Está enorme Qué bueno que trajimos la sombrillota La sombrilla de playa Porque pues está super cool Ella es Nadia Nadia saluda A todos de farsa Nadia lovers Pues bueno, llegamos a un lugar Para poder formarnos No estamos tan lejos de la entrada Pero aún así es mucha gente Por suerte Toda esta gente de las arriba Llegó desde las 10 de la mañana Y es gente que no pudo entrar a la función de las 10 Entonces se quedó esperando hasta las 5 Y pues es mucho tiempo Pero pues vale la pena Así que hasta aquí el reporte No se lo pierdan No se lo pierdan ¡Ey! No se metan Ya, pues ya Que se formen Pasando el tiempo en el Argüende Muy casual Aquí con Lady ¡Lotería! Lady Argüende Amén, hermana Amén, hermana ¡Woo! ¡Eh, te llevo uno! ¡Woo! ¡Qué ríos! ¡Wow! ¡Yo también soy de ahí! ¡Ah! ¡Qué río! Lady Argüende Ya porque la pirita acabó Va para mi canal Estamos avanzando De la mano Caminamos de la mano Goals ¿Se dice verdad? Ah, su cuanto mortal Cristal reventó Mira no machistas, está en el puente Es todo igual Está super llenísimo Y para arriba más todavía Que bonito se ve Se ve muy bonito Ah, estoy impactado En luces Corre adelante adelante Ya estamos avanzando Hay un trocazo Para meter comida Que es meterla en el sombrerito ¿Cómo meter comida al auditorio? A ver, espero que funcione Es que no cabe A ver A ver A ver No, pero es cabezona Aplátatelo más Aplátatelo más Por el altar eh, con permiso Estamos entrando Ah pues, ay Las tortas se me resbalan del sombrero Es la neta Ahora nos dividieron por sexos Es por cuestión de la revisión Allá se van a juntar Lo que pasa es que a ustedes Los van a revisar Y les va a llevar más tiempo Entra Pues vamos Con doña sombrilla Es nuestra bandera LGBTTIQ Está bien, así que vamos Está bien, está bien Ya empezó a avanzar la fila Para la revisión Qué nervios Tengo miedo de que no estén allá con nosotras Ellas No, las esperamos en la entrada Ah, ¿cuánta gente hay? Graves y graves Guau, guau, guau O sea, hasta donde está el camión Creo que llega hasta Zócalo Hay gente, sí literal Ah, mira, está hasta allá todavía Bueno, ah, sí se ve, sí se ve Guau, miedo Y yo creo que todavía da la vuelta Y termina lo que es la carretera del Cerro del Fortín Solo Gracias.